Pues nos hemos venido hoy a casa de una mujer emblemática de Castellón, una gran empresaria, pero una persona que no ha hecho otra cosa en esta vida que trabajar. La presidenta de la Cámara de Comercio, Lola Guillamón y la gerente del hotel, doña Lola. Lola, ¿qué tal? Gracias por acogernos también en tu casa. Buenas tardes, está muy bien, con la lluvia, un poquito de cava, estamos muy a gusto, Lorena, y sobre todo viéndote a ti. Hablemos de doña Lola, porque doña Lola no eres tú. Eso es algo heredado. Doña Lola, por lo menos el hotel, se puso en nombre de mi madre. Lo mismo que ahora tenemos relevancia o más relevancia las mujeres, aunque aún nos falta, en aquel entonces siempre estaban en un segundo término, pero para mí fue una gran mujer, una mujer excepcional. Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una mujer excepcional, y esa fue mi madre. Mi madre supo estar siempre a la sombra, pero no por eso dejó, ni era tonta, ni era fava, era una mujer muy luchadora, muy trabajadora, y que supo, junto con mi padre, pues levantar lo que hoy en día, pues no digamos que es un imperio, porque no lo es, pero sí unos negocios incipientes en Castellón, y que gracias a ellos, pues los hemos podido continuar. ¿Tu padre era constructor? Bueno, mi padre en un principio era carbonero. Yo me siento muy orgullosa de la historia de mis abuelos y de mis padres, porque mis abuelos estaban de empleados, lo que hoy serían empleados de hogar, y mi abuelo de mozo de caballerizas en Barcelona. Se casaron allí, vinieron a Castellón, montaron en primer lugar una carbonería en la calle Churruca del Grau, que todavía está la casita, y de allí empezaron a repartir carbón, mi padre iba repartiendo carbón. Luego compraron el bar Las Planas, que todavía es propiedad de la familia, aunque mucha gente cree que no. Y luego, durante la guerra, mi abuelo tuvo que esconderse, como tantos otros, en Cortes de Arenoso, de donde procedía la familia, y al terminar la guerra, mi abuela, que no sabía leer ni escribir, cada vez que le pedían una penca de bacalao o una garrafa de aceite, lo ponía en el mostrador de mármol, que todavía existe en Las Planas, pero no se le escapaba ni una. Y al acabar la guerra, pues fue cuando remodelaron lo que es hoy en día, el Hotel Doña Lola, y empezaron los negocios de hostelería. Aunque sí que es verdad que en el bar Las Planas ya tenían huéspedes allí, pero muy poquitos, porque aquello no reunía condiciones. El legado ese ya se hizo cargo mi padre, se casó con mi madre, y luego yo, para cuando me casé, fue, digamos, un regalo, donación del solar, se edificó el solar, luego se remodeló, luego se ha vuelto a remodelar, ya llevamos la tercera remodelación, y al final, hace ocho o nueve años, se hizo una remodelación integral totalmente, menos la planta baja, pero de tuberías, de ascensores, electricidad, de bombas, total del hotel, siendo el hotel más nuevo hoy en día de Castellón. El Hotel Doña Lola, ¿ha pasado por ahí Santiago Carrillo? Santiago Carrillo y muchos más. El Hotel Doña Lola está siempre con las puertas abiertas para todo el que quiera venir, sea del color político que sea, pero sabes que toreros han pasado todos por allí, cantantes también, porque estamos hablando de un hotel de 50 años. Bueno, 50 no, perdona. El año que viene, no el otro, va a hacer 100 años. Yo siempre le he dicho a mis hijos que me gustaría jubilarme a los 100 años, lo que pasa que esta pandemia de las narices, no sé si no va a tener que ser antes, porque vamos, al paso que vamos, no sé si va a poder conmigo. Pasar, han pasado muchísima gente, gente muy peculiar, y como siempre digo yo, si las paredes del Hotel Doña Lola, o del antiguo bar Guillamón, que se llamaba antes así, o de la pensión Rivalta, que fue sus inicios, pudieran hablar, sería como Benito Pérez Galdós, las paredes oyen. Lola, yo te he visto recién operada de dos hernias discales a la vez, cocinando una paella para 40. También te he visto dirigiendo tu hotel a la vez que te sentabas a negociar con un ministro. Esa misma semana te vi tendiendo las sábanas del hotel en la azotea. No se puede ser más polifacética. Yo creo, Lorena, que no se trata de ser polifacética, se trata de amar tu profesión. Yo nací al lado de una cocina de carbón, y desde bien pequeñita me ha gustado. Mi padre, por ejemplo, jamás en la vida hubiera pensado que yo hubiera continuado con el negocio, porque no quería eso para mí, porque consideraba que era muy esclavo. Y de hecho, él en un principio tenía el negocio alquilado. Pero desde bien jovencita me llamó, me llamó muchísimo, porque yo soy tabernera. Yo digo que soy tabernera, en el buen sentido de la palabra. Y no me ha supuesto ningún sacrificio. No me ha supuesto sacrificio el hacer turnos en recepción, el lavar en lavandería, el estar en la cocina, el estar con mis compañeros, porque me han tratado como una más, el estar sirviendo en el comedor. Se reían conmigo cuando era más joven, ahora ya no, claro, porque recogía yo más propinas que ellos y decían, jefa, nos interesa que esté usted, nos interesa que esté usted. Para mí todo aquello ha sido, no una diversión, pero sí ser amante de la profesión. Entonces no le doy demasiado valor a lo que he hecho, porque lo he hecho siempre con mucho cariño. Y ahora no lo hago porque la edad ya no me acompaña, pero si pudiera aún lo haría. De hecho, todas las mañanas, a lo mejor a las seis de la mañana, bajo al hotel, veo lo que hay, siempre estoy ahí porque me tira mucho, me tira mucho la profesión. Se nota, y que lo haces con muchísimo cariño. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos hoy las puertas y el corazón, Lola Guillamón, nos encanta estar en tu casa, gracias. Cuando queráis, aquí la tenéis. Un beso muy fuerte y que vaya bien la temporada.